La Argentina de 1978 era un hervidero. La dictadura militar avanzaba sangre y fuego sobre los derechos humanos y se preparaba para el que acaso, junto con la Guerra de Malvinas, haya sido el episodio político más relevante de los años oscuros. El Mundial 78, elegido por el gobierno de facto, para ponerlo por delante de todo y ocultar las violaciones a los derechos de los ciudadanos que se cometían en la Argentina desde 1976 y jugarse la permanencia en el poder hasta más allá de la década del 80. Si bien el himno del Mundial de Argentina hablaba de una justa deportiva sin igual, la verdad que esto era así solamente para hinchas, para entrenadores y para jugadores que no sabían lo que pasaba en los tristemente célebres centros clandestinos de detención. La AFA también estaba en juego. El presidente era Alfredo Cantillo, pero en 1979 Cantillo debía ser sucedido. Había dos candidatos muy firmes. Uno era Amadeo Nocitelli, mítico presidente de Talleres de Córdoba, enorme equipo del interior del país que pugnaba en la cancha y en los despachos oficiales por conseguir un lugar en el torneo principal del fútbol argentino desde esos tiempos, que era el Metropolitano. Por entonces, solo participaba del Nacional, campeonato que abarcaba equipos de todo el país. Se los llamaba, en esa época, indirectamente afiliados a la AFA. El otro era nada menos que Julio Humberto Grondona, quien no necesita mayores presentaciones, salvo decir que era el presidente de Independiente desde 1976. Por todas estas cuestiones, aparentemente alejadas de la pelota, es que el partido de la final del Nacional 77, entre Talleres e Independiente, que se jugó el 25 de enero de 1978, tiene, además de su desarrollo, aspectos externos directamente vinculados a la historia moderna del fútbol en nuestro país y, por qué no, en la región. Es imposible que el fútbol profesional no esté ligado a cuestiones externas, pero no por eso pierde su encanto ni su pasión. Eran tiempos de grandes equipos, y aquí no se habla solo de Boca o River, sino también de equipos fuertes como Talleres, dirigido en ese momento por Roberto Marco Zaporiti, continuador de la obra de La Bruna, de Pernera, del maestro Rubén Bravo. Independiente, había peleado el Metropolitano 77 con River, pero finalmente quedó en manos de la Banda Roja, el título final. Había sido un torneo larguísimo, sin 46 fechas, que finalizó a mediados de noviembre, a un mes y medio del final del año calendario. O sea, no había forma de meter el Nacional sin entrar en 1978. Se lo aportó disputándolo en cuatro zonas, y los clasificados iban a ser nada más que los ganadores de esos grupos. Había que jugar bajo el abrazador sol de enero los tramos finales, en lo que hoy se conoce como play-off, y después de ganar la zona C, Talleres dejó en el camino en el sistema de partido y revancha, en semifinales a New Sorboide Rosario. Independiente, por su parte, ganó la zona D, y venció a estudiantes, también en partido y revancha, y así llegó a las finales con Talleres. En Avellaneda, primero, empataron uno a uno, con una actuación magistral del equipo cordobés, y un penal absurdo cobrado por Ángel Cuerza, falta del arquero Guibauda, Pedro Magallanes, que no existió, que les permitió al Rojo estar en partido, en un desarrollo adverso en la mayoría de su duración. La revancha en Córdoba fue un acontecimiento de nivel internacional. El hecho de que el Mundial 78 se jugara en la Argentina, atrajo a mucho periodismo extranjero. El empate de la Avellaneda era un resultado que favorecía Talleres, amén del gran equipo que tenía. Y para que ese uno a uno como local dejara de ser una carga, Independiente debía ganar, o bien, igualar por más de un gol, porque ya en esa época se definía con el valor doble del gol de visitante en caso de igualdad. Zaporiti puso en la cancha a Guibaudo, Astudillo, Luis Galván, Vinelo, Ocaño, la Pepona Reinaldi, el Hacha Ludueña, el Rana Valencia, Bocanelli, que como verán, será un principal actor de esta historia, Humberto Rafael Bravo y Cherini. Después entraron Ciaiguil y Miguel Ángel Bordón. El Pato Pastoriza dispuso a Rigante, Pañanini, Villaverde, Trocero y a Japonés Pérez, La Rosa, el negro Rubén Galván, Bocchini, Magallanes, Elbeto Outes y Brites. Ya con ocho jugadores en el campo, veremos por qué y cómo más adelante, entraron Mariano Biondi y Daniel Bertoni, quien había estado mucho tiempo parado por una lesión y no jugaba desde el 23 de octubre. Este sería el último partido de Bertoni con la camiseta de Independiente, porque fue transferido al Sevilla en febrero de ese 1978. El estadio estaba explotado. Ayer es acunada el sueño de ser campeón por primera vez en el fútbol grande de la Argentina. Luchitelli esperaba, a su vez, la oportunidad de ser tenido en cuenta para reemplazar a Alfredo Cantilo en la presidencia de la AFA, que Talleres Ganada le venía de Perillas. Ese título era la vida para el equipo cordobés. Había demasiadas cosas en juego que dependían de esos jugadores y de ese entrenador, incluso vinculadas con la política, como veremos más adelante. Independiente, en cambio, en 1977, ya había ganado seis libertadores, una intercontinental y ocho títulos locales en la era profesional. Por esto, había muchos que pensaban que para Independiente era un título más, pero no lo era, porque Independiente, ganando el título, entraba a la Copa Libertadores, la que había perdido después de ganarla cuatro veces seguidas en 1976. Para Pastoriza era su primer título como entrenador y para Julio Grondona, al igual que para Nuchitelli con Talleres, era la posibilidad, era casi la confirmación del reemplazo de Cantilo en la presidencia de la AFA. En Córdoba aparece otro protagonista en escena, el feroz Luciano Benjamín Menéndez, que no era el gobernador de Córdoba, como erróneamente muchos creen, sino que era el que controlaba la represión en la región centro-norte de la Argentina. Fue protagonista esencial de crímenes de lesa humanidad en la dictadura, sobre todo en el centro clandestino, La Perla. Para que tengamos una idea del personaje, Menéndez recibió más de 800 denuncias por violaciones a los derechos humanos y fue condenado a 13 cadenas perpetuas, como nunca nadie en la historia judicial argentina. Menéndez jugaba su partido también. Que Talleres ganara el título, que Talleres jugara en el fútbol grande de la Argentina, le daba a Menéndez la posibilidad de estar cerca de las decisiones en el Mundial 78. Que Talleres ganara el campeonato, tal vez esto lo pensaba Menéndez, le podía aceitar el camino a una potencial presidencia de la nación. De esto no se hablaba entonces, pero posteriormente, ya en democracia, cuando se analiza este partido, uno de los más importantes de nuestra historia, es imposible no pasar por los hechos que rodearon el entorno, el pre y el post Talleres Independiente. Roberto Osvaldo Barreiro, el árbitro, Zaporiti, Pastoriza y los capitanes de Talleres e Independiente, los dos albán, justamente Luis y Rubén, fueron reunidos por Menéndez antes del partido. El militar dio un discurso grandilocuente, sin demasiado contenido, pero su sola presencia decía mucho, era intimidatoria para unos y para otros. El Beto Outes, Norberto Daniel Outes, clavó un cabezazo en el ángulo superior izquierdo del mono Guibaudo, a los 30 minutos, y ese 1 a 0 parcial para el rojo, fue el resultado con el que terminó el primer tiempo. El partido hasta ahí, había sido tenso, parejo, a veces jugado, había maravillosos jugadores en los dos, y muchas veces luchado. El complemento trajo todo, lo bueno, lo malo, lo escandaloso, lo irregular y la hazaña. El partido lo empató Cerini, de penal, luego de que Barreiro sancionara una muy discutible mano casual de Pañanini, tras un centro, el propio win izquierdo de Talleres. El equipo de Zaporitis hizo dueño del juego, Independiente no podía tomar la pelota. El árbitro estaba totalmente condicionado por el entorno, pero también por el penal que acababa de cobrar. Casi a la media hora, llevó uno de los tantos centros que tiró Talleres que a esa altura veía como el 1 a 1 era un pésimo negocio. La pelota viajó por el aire, lanzada desde el córner a la derecha del ataque de Talleres. Saltaron Outes, que era el jugador libre, el que iba a la pelota, y Trocero, de excelente juego aéreo defensivo y ofensivo. La acción parecía controlada por el despeje de los hombres de Independiente, pero entre ellos apareció Ángel Bocanelli. Impactó la pelota y se metió por debajo de la estirada del arquero rojo, Roberto Rigante. Hasta acá, el gol parecía solo la consecuencia del mejor andar de Talleres y de la habilidad del delantero local para ganar en lo alto. Pero se desató un escándalo. Rigante, Villaverde, Trocero, todo Independiente, se fue encima del árbitro Barreiro reclamando que Bocanelli le había dado un puñetazo a la pelota, no un cabezazo. El 30 de noviembre de 1977, el mismo Bocanelli había hecho un juego en la mano, que todavía no era la de Dios, en un partido que Talleres le ganó a Sarmiento de Chaco 4 a 2 por la zona de grupos. O sea, había antecedentes de una acción similar del mismo futbolista. Si bien no era fácil detectarlo en el campo, la luz y la tecnología de la televisión no eran las de hoy y tampoco, obviamente, había bar, las fotos, sobre todo las de la revista de gráficos, muestran claramente el puño en alto del delantero ganando el salto a Outes y a Trocero. Curiosamente, hoy, Ángel Bocanelli sigue diciendo que el gol fue con la cabeza, pese a las pruebas en contrario. Todo el ambiente que habían en la cancha generó la protesta desaforada de los hombres de Independiente. Barreiro, absolutamente superado por la situación, expulsó a los tres jugadores de Independiente que escuchó decirles algo más o menos fuerte. Rubén Galván, Omar La Rosa y Enzo Trocero. Independiente quedó con ocho jugadores y perdiendo 2 a 1. Bocini quiso retirarse de la cancha y lo paró Pastoriza. El pato fue fundamental en todo lo que vino. Outes se puso la cinta de capitán y se fue a jugar de zaguero al lado de Villaverde. El técnico rojo sabía que de ahí en más ser campeón era una hazaña sin precedentes pero que lo lógico era que en las condiciones en las que estaba todo Talleres afirmara su victoria. Pastoriza se la jugó. El lugar de poner defensores cambió a los dos extremos. Salieron magallanes y brites y entraron Daniel Bertoni, delantero, y Mariano Biondi, volante ofensivo Vayan, sean hombres, jueguen y ganen gritó el pato Pastoriza en medio de la locura cuando la idea de retirarse del campo de Bocini era avalada por el resto de sus compañeros salvo por Outes. El partido estuvo detenido más o menos 10 minutos. Por razones obvias Talleres se hizo de la pelota y trató de atacar pero acaso por el peso de la responsabilidad de la victoria y la obligación unilateral de ganar 11 contra 8 empezó a equivocarse en los pases y sobre todo en las decisiones principales. Roberto Cerini, el buen izquierdo autor del primer gol del equipo local avanzó con la pelota. Tenía tres compañeros solos a los que de darles bien el pase se iban mano a mano con Rigante pero en lugar de pasarles la pelota intentó una gambeta ante Pañanini y perdió la pelota. El lateral rojo se fue al ataque sin que ningún gol de Talleres apareciera en la cercanía y se la dio a Bocini. No había tiempo para ninguna gambeta más. No quedaba lugar para una pared. Ni siquiera había tiempo ni lugar para que el Bocha se acomodara para su diestra. Entonces con su mente superior lo pensó todo antes. Ibagu estaba en el suelo Minelo estaba en la línea. El remate de Zurda de Bocini dibujó una trayectoria inusual. Fue alto pegado al travesaño un sitio al que no llegaba el grandote defensor cordobés ni el angustiado arquédolo de Talleres. Fue gole. Golazo. Gol de Independiente. Dos a dos. Rigante se encargó de los últimos embates de Talleres que fue ciego en momentos en los que los ojos tienen que estar bien abiertos y la mente fría. El árbitro Barreiro marcó el final tras un desencantado centro de Ocaño que terminó manso en las manos del arquero rojo. Para Talleres quedó una pena enorme aunque los años le dieron a Madeo Nocetelli a Zaporiti y a los tremendos jugadores que tenía ese equipo el lugar en la historia que merecían. Para Independiente quedó la gloria eterna. Occhini se estableció en su lugar de Dios Rojo Pastoriza ganó la eternidad y además en 1984 como entrenador sería campeón intercontinental con Independiente y el escudo de Independiente para siempre quedó estampado en la que tal vez sea la mayor hazaña futbolera de equipo alguno en el fútbol grande de la Argentina. Nunca nadie consiguió tanto estando tan en desventaja. Occhini y sus compañeros lo hicieron posible y lo dejaron grabado a fuego para todos los tiempos. y sus compañeros